La Vela La Vela Palabras sangrando, gritando, hermanos muriendo, luchando, dos calles de pasión desde mi clamor elevando Recuerdo sus vidas, mi edad fallecidas, caminos cruzados llorando por dentro, recuerdo momentos espesos Yo lo digo que siento por los que causaron mis muertos, mi mente acompaña a cada momento Sus vidas perdidas, ratos demorables, dolor, rencores, pasiones, sabores de muerte Yo clamo y invoco sus tumbas, sus cuerpos inertes, respeto su historia cantando victoria, momentos de gloria Pasado es pasado, presente forrado, futuro sellado, intento el demonio que diga Pido a mi Dios que me siguen y me expliquen por qué este desquite La sangre derraman los cuerpos en llamas, sacando los reyes después de unos años de San Padre Nuestros No entiende siquiera el porqué de esta guerra, no entiende siquiera el porqué de esta pena Se apaga otra vela Palabras sangrando gritando, hermanos muriendo, luchando Descaten el palón desde mi clamor elevando Palabras sangrando gritando, hermanos muriendo, luchando Descaten el palón desde mi clamor elevando Palabras sangrando gritando, hermanos muriendo, luchando Descaten el palón desde mi clamor elevando Elevo su nombre del cielo, no encuentro que cause consuelo Su nombre marcado en el suelo, la gente pasando, mirando, no hay mucho llorando Malditos pisando, otros blasfemando Gritando, pensando, rogando, rezando Mentiramente es inconsciente Es que tú ya te fuiste, de aquí te perdiste Que no lo fingiste, que en vida moriste Que no regresaste y un hueco dejaste Siente vacío, tristeza, palabra sangrando Marcada, meta reflejada, debidas pasar Pero que te fuiste, me oíste, me oíste Que eso no sentiste, la muerte no la resististe Y me lo sentiste